os voy a confesar una cosa se me ha olvidado poner el no en el título del vídeo no es nos hemos ido a esen sino no nos hemos ido a esen pero ahora que está de moda a todo esto de enseñar los vídeos de las novedades y de las compras que se hacen si yo ponía no nos hemos ido a esen evidentemente no ibais a ver el vídeo pero quedaros quedaros sobre todo aquellos que estáis sollozando por las esquinas deprimidos porque veis los vídeos de la gente que ha ido a esen y vosotros os habéis tenido que quedar en casa porque os voy a levantar el ánimo os voy a dar cuatro razones por las que no merece la pena ir así que cuando veáis el vídeo seguro que os animáis y levantáis el ánimo así que quedaros la primera razón son las aglomeraciones ni os imagináis la de gente que hay y eso es la guerra es una selva hay un montón de frikis sudorosos haciendo cola para para que para jugar a juegos cuando se puede jugar en casa perfectamente las colas las aglomeraciones todo eso os lo estáis evitando la segunda es el precio pensad que viajar a esen vale un pastón con ese dinero os podéis comprar un montón de juegos un montón de kickstarters incluso o links eso es lo que os estáis evitando y encima en casita tranquilo sin tener que pegaros el palizón de viajar tercer motivo por lo que no merece la pena ir a esen las compras compulsivas si seguro que estáis viendo lo sé os da envidia a las fotos de las pilas de cajas una encima de otra mira qué altura tengo de juegos que he comprado las ofertas que os dicen que hay pues no señores todas esas ofertas todos esos juegos que veis ahí si hacéis zoom son morralla pura mierda que es que te cagas son juegos que no merecen la pena lo compran por oferta luego llegan a casa lo ven y al mercadillo que va al mercadillo directo y luego sudas cinta para vender eso porque nadie lo quiere porque se dan cuenta que son mierda mierda cas morralla sólo apta para más tres para mercadillos no que no que nos deprima esas pilas de juego vosotros tened en cuenta que todo eso esas ofertas no merecen nada la pena y cuarto y último motivo es para mí el más importante para que ir a esen cuando puedes ir a la gen con que ahí es donde está lo bueno la gen con bueno es en caca cuando vuestros amigos vayan a ese en vosotros queréis en casita ahorrando siguiente año un año un año y cuando tengáis el dinero viaje a la gen con os marcáis un vídeo que te cagas y a dar envidia a los de ese en que seguro que se les cae las bragas abajo que van a querer ir a gen con igual que vosotros y van a dejar de ir a ese en caca así que no os preocupéis vosotros esperad pacientemente ahorrar y a la feria de verdad las gen con que ahí es donde está lo bueno y seguro que después de este vídeo os sentís de otra manera más tranquilos no estáis deprimidos y cuando veáis las fotos y los vídeos de ese en recordar lo que os he dicho y pensar que os habéis evitado todo eso que os he dicho seguro que os anima bien y hasta aquí este vídeo podríamos decir vídeo ayuda del gremio de mecenas a todos aquellos deprimidos que piensan que son unos desgraciados porque no han podido ir a esen cuando penséis eso cuando veáis vuestros amigos que se echen en cara que han ido a ese ni que son los más molones pensad en los que en lo que os he dicho en este vídeo y seguro que estaréis mejor se os subirá el anime bien y ya sabéis hay dos tipos de mecenas los que tienen retrasos y los que los van a tener hasta luego no es nos hemos ido a esen sino no hemos para que ir a las a esen hasta luego que me dices tío este sí que me había gustado este sí que me había gustado este sí que me había gustado este sí que me había gustado